Si señor, yo soy de Rancho Fíjate que nosotros tenemos unas amiguitas allá en Brasil Gente que nos escucha en Brasil Y sucede lo mismo con la gente que te sigue ahí de Venezuela Es gente que está lejos de México Pues ya Brasil imagínate está hasta allá abajo Y ahí tengo unas amiguitas Para mi amiguita Valeria Jurgel Y para su hija Stephanie de Luna Y te mando una sincera felicitación Stephanie Porque lograste acabar la carrera de odontología Vaya un sincero abrazo para ti Un sincero abrazo para tu mamá, para tu papá Y esperemos que muy pronto te tengamos aquí Ella tiene una voz maravillosa Y ella canta, es artista ya reconocida allá en Brasil Y la estamos invitando a que venga Y esperemos contar con algún patrocinio Y a ella le gusta mucho la música mexicana Por eso es que le mandamos saludos Que bueno, fíjate Ismael Pues ahí también mandamos saludos para la charrita hasta Venezuela Eh, se me olvida Lara, Lara, ¿verdad? Sí, del estado de Lara, sí Sí, por ahí del área de Lara La charrita de Lara se llama La charrita de Lara, así se La encuentran ahí para que escuchen su música En YouTube, tiene algunas canciones Nosotros aquí promocionamos una Mi vecino se llama esa que pusimos por este lado Saludos hasta Venezuela Allá la familia González Eh, la señora Licha Bueno, ahí échale de ganas Ahí también saludos para su otra hija Que es modelo Ella, fíjate, una familia muy estudiosa Pero, pues yo a mí de la charrita Lo que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Que siendo de otro país Y como les nace ¿Cómo les nace cantar la música mexicana? El gusto, el cariño por la música mexicana Y canta muy bonito la jovencita La música de mariachi Sí, sí, sí Muy bonito, pues Bueno, pues hasta allá Vayamos saludos para todos ustedes Vamos a dedicarles esta canción Que se llama Besitos de Mujer Con los Broncos De Reynosa Aquí en su programa Sí, señor, yo soy de Rancho Señoras y señores Les seguimos invitando Para que nos escuchen En la triple W punto Radio Fiesta Mexicana punto com En su programa Sí, señor, yo soy de Rancho